Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La palabra, Señor Dios bueno, grande y poderoso, hoy es un día de muchas acciones de gracias. Todos nosotros estamos contentos y felices por el Dios que tenemos. El Dios que nunca hubiéramos conocido, si hubiéramos comenzado a buscarlo. Primero, primeramente porque tú eres invisible y nosotros somos materia. Tú eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener y nosotros somos polvo, que duramos un tiempo y luego desaparecemos. El universo es vasto y el mundo espiritual desconocido. Porque hay tantas cosas que desconocemos del mundo espiritual, Señor, que por eso es imposible que el hombre te encuentre. Como el hombre no te podía encontrar, tú descendiste y te revelaste a través de los patriarcas, de los profetas. Y en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien tú has constituido heredero de todo y por quien tú hiciste el universo. Hoy estamos aquí y cada uno de nosotros somos un milagro viviente, fruto y producto de tu misericordia. Por ti somos, vivimos, nos movemos y respiramos. Hoy estamos aquí, tenemos conocimiento porque conocemos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, oh Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Porque al darnos al Hijo te diste a ti mismo. Gracias, gracias. Son tantas las bondades y misericordias tuyas que no podemos contarlas, pero sí podemos agradecerlas. Y por eso estamos aquí en las últimas horas de este año y pronto, si tú quieres, veremos la primera hora del próximo año. Por favor Dios, estamos en un momento de transición. Tú cada año nos bendices a través de este mensaje profético. Hazlo hoy. Porque es como una brújula para el año que nos ayuda a guiarnos proféticamente. Porque el pueblo sin profecía perece. Pero nosotros tenemos la palabra más gloriosa, más permanente, el bendito Evangelio. Y Cristo es el espíritu de la profecía. Y tenemos a Cristo. La esencia misma de los patriarcas y los profetas. Y la esencia misma tuya. Porque en Él, Señor. En Él está toda la plenitud de la divinidad. Gracias sean dadas a Dios hoy y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Reciba una ofrenda copiosa, abundante, sincera, plena. Que nosotros te damos hoy, mañana y siempre en Jesucristo nuestro Señor. Mientras vivamos, te alabaremos Dios. Mientras haya aliento en nuestra nariz, madrugaremos a buscar. Gracias, en el nombre de Jesús, aleluya. Dele aplauso al Señor. Amén. Amén. Oro y pido al Señor que nos bendiga a través de la palabra gloriosa. Siempre, cada año hago una aclaración pertinente. Nosotros no somos adivinos. No somos de esos que viven anunciando las cosas que van a suceder. Un profeta no necesariamente es aquel que anuncia las cosas y se cumplen. Aunque el profeta lo hace. Un profeta es aquel que tiene una palabra de Dios para el pueblo. Señor, en el año 2000, el Señor nos dio una palabra profética y nos dijo que desde el año 2000 para adelante, todos los años que seguían iban a ser años proféticos. Y nos ha dado un mensaje profético cada año. Estamos profetizando, siguiendo lo que la Biblia revela acerca de los números, ya que Dios está en el tiempo y usa siempre el tiempo para marcar también sus kairos, sus tiempos. Usamos lo que la Biblia revela acerca de los números, dependiendo del año, y sustraemos el mensaje de la misma palabra. La Biblia es, está llena de la multiforme sabiduría de Dios. Y hay dimensiones desconocidas en la palabra, porque la Biblia no solamente es letras, sino que es espíritu. Es logos, es una palabra escrita para Dios comunicar a los hombres en cada idioma sus pensamientos. Pero la Biblia posee una dimensión espiritual. Por eso, por miles de años ha estado predicando a la palabra, y entre más sustraemos de la palabra, más encontramos en la palabra. Esos son los remas de Dios, las palabras iluminadas de Dios. Que Dios toma siempre del logos, de la palabra, la palabra escrita, toma mensajes oportunos para un momento dado. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a través de, diríamos aquí, de la orientación profética, nos ha guiado a entender muchas cosas. Este año, el año pasado, Dios nos habló hermosamente y nos trazó pautas. Y yo bendigo a Dios, porque el año pasado, digo el año pasado, que todavía es este año, el 23, todos hemos tomado en serio la palabra. Quizás más que en años anteriores. Y yo bendigo a Dios por eso, porque vi tantos hermanos haciendo esfuerzos para poder reparar las grietas como el Señor nos instruyó. Y así cada año es increíble cómo se cumple la palabra. Algunos me han enviado segmentos, pedacitos de mensajes, de videos, donde me muestran cosas que Dios dijo en los años pasados y cómo se ha cumplido. Increíblemente. Hubo un año que terminó la profecía y lo que salió en el periódico, el día siguiente, fue exactamente lo que Dios había dicho. Así hace Dios. Así que, a mirar hacia atrás la manera maravillosa como Dios nos ha guiado, cada 31, dándonos un mensaje para orientarnos proféticamente. Lo que Dios dice aquí no necesariamente marca todas las pautas, porque posiblemente a otros profetas en otros lugares y a otros predicadores, el Señor les muestra otras cosas. Porque imagínense, ¿quién puede decir lo que va a suceder en 365 días? Eso es imposible. Yo puedo tocar en el contexto, dependiendo de lo que Dios quiere, de la manera que estamos interpretando los números y aplicándolos al año correspondiente, puedo decir algo que otros no han dicho, pero no voy a decir todo lo que otros van a decir. Porque en cada iglesia se proclama el año de la paciencia, el año de la tolerancia, el año de tal cosa. Sí, porque se está predicando hoy casi, bueno, no en todas las iglesias, pero en muchas iglesias que como nosotros apartan este día para recibir una palabra. Pero damos gracias a Dios por el don profético y yo me maravillo. Para mí hay una evidencia muy grande que Dios los ama a ustedes como casa espiritual. Y es por la palabra, como la palabra brota, como la palabra surge. Por ejemplo, estamos en el 24. Ustedes ya por los años que han escuchado, ya saben lo que significa el 24 usando los números. Pero acuérdense que es más de lo que dicen los números. Dios nos dice cosas a veces que no dicen. Yo, por ejemplo, cuando estudio, por consulto, aquellos que son expertos en esto de los números. Pero esto es solamente una orientación. Después yo sigo estudiando otras cosas que dice la Biblia. Y generalmente el mensaje, el contenido del mensaje no tiene necesariamente que ver con lo que ellos dicen, sino una aplicación profética basada en otras cosas que dicen las Escrituras. Así que damos gracias a Dios por la manera que nos ha guiado. Ahora, este año, en el 2024, muchos de ustedes me han dicho, ya sabemos que el 24 es dos veces 12, así que es número de gobierno doblemente. Y amén, gloria a Dios, tienen razón. Pero Dios va a decir mucho más que eso esta noche. Eso y mucho más que eso. Y hay personas que me han mandado textos. Generalmente los textos no los leí. Yo no leí textos de nadie hasta que yo no terminé. Para yo no recibí ninguna influencia de nadie. Porque si recibo una influencia, entonces es un prejuicio. Y entonces eso me puede llevar a un pensamiento que puede ser humano. Por eso no escucho nada, escucho a Dios. Y antes de comenzar a estudiar el significado del 24, para aplicarlo proféticamente, yo le dije al Señor, Señor, dime, este año, ¿por qué se va a distinguir? Y el Señor me dijo. Y después que me dijo, me fui a la Biblia. Entonces cuando vi en la Biblia, me maravillo de la consistencia de lo que Dios dice. Y el número 24, posiblemente de todos los números que hasta ahora hemos estudiado y aplicado con los años proféticamente, es el que más significados tiene. Y digo significados porque son muchos. Hay números que hemos estudiado en el pasado años que han sido gloriosos en cuanto a la esencia, a la sustancia, a la amplitud de significados proféticos. Pero este número, este año, el 24, amados, es un año de embarazo. Es un año sustancioso. Es un año de amplitud. Es un año que no hay manera de describirlo. Miren, solamente les voy a anunciar las combinaciones del número 24. Primeramente, el 24, el número 24 es la multiplicación de 6 por 4. Uno. Número 2, el 24 es la multiplicación de 8 por 3. 24. 3, el número 24 es la suma de 14 más 10. 4, el número 24 es la suma de 12 más 12. Y 5, el número 24 es la suma de 20 más 4. Y ahí viene 24. 5 combinaciones. Ningún número que hemos estudiado hasta ahora ha tenido 5 combinaciones. Y el 5, ¿el número de qué? Número de gracia. Y así verán que este es un año de gracia. Nunca he visto un año con tanto significado. Que Dios nos ayude. Pongan mucha atención, mis amados. Yo voy a comenzar. Esta vez voy a ir estudiando rapidito el número y luego voy a entrar a aplicarlo proféticamente. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en el primero. El 24 es la multiplicación de 6 por 4. ¿De acuerdo? El 6 es el número del hombre en su oposición a Dios o en su independencia de Dios. No solamente es el número del hombre. Es el número que expresa o está asociado con la oposición del hombre hacia Dios. La independencia del hombre de Dios. Y hay una relación tremenda con el número 4. Porque el 4 es el número de la creación del hombre en su relación con el mundo como creado. El 4 es el número de las cosas que tienen un comienzo y de las cosas que son hechas de las cosas materiales y de la materia misma. En resumen, el 4 es el número de la plenitud material. O sea, de la materia. Ejemplo. 4 es el número de los 4 elementos materiales en la tierra. La tierra, el aire, el fuego y el agua. La Biblia habla de los 4. Otro ejemplo. 4 son las regiones de la tierra. El norte, el sur, el este y el oeste. ¿Cuántas veces la Biblia habla de esto? En Apocalipsis hay 4 ángeles en los 4 cabos de la tierra. Muchas veces la Biblia, Dios habla a los 4 cabos de la tierra. Número 3. 4 son las divisiones del día. Mañana, mediodía, la tarde y la medianoche. Jesús se refirió cuando habló de la venida. En Marcos 3, 35. Él dijo que no se sabe si va a venir al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, cuatro tiempos. Esto sería en el atardecer, la medianoche, el canto del gallo y la madrugada. Así está dividido el tiempo. Cuatro son las variaciones de las fases de la luna. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguán. Pudiéramos seguir. Yo solamente estoy poniendo ejemplos. Pero nos habla de plenitud. Norte, sur, este y oeste. Habla de la plenitud de la tierra geográficamente. Muy bien. Yo voy a... Voy a ir aplicando esto proféticamente. Voy a repetir el significado y luego aplico. El número 24 es rico en significado. Porque todas sus combinaciones están cargadas de contenido tipológico y profético. Es un número preñado. Yo le llamo así. El número 24 es, ya dije, la multiplicación de 6 por 4. Ya dije que el 6 es el número del hombre en oposición o independencia de Dios. Y el 4 representa la plenitud de todo lo que es material. Lo estoy diciendo en resumen. Como la multiplicación de ambos números es 24, 6 por 4, doblemente gobierno. O sea, cuando es doblemente, se hace más intenso el número. Así que, si el 24 es doblemente gobierno. Entonces, hay una relación entre el 6 y el 4 con relación al hombre. Ya dije que el 6 es el número del hombre en oposición a Dios. Y el 4 es el número de la materia. Tiene que ver con la creación. Por ejemplo, si podemos, si nos podemos analizar el Génesis, vamos a ver que en los primeros cuatro días fue que Dios hizo todo. Todo lo que hizo después es llenar la tierra con animales, con plantas. Pero las cosas grandes las hizo hasta el cuarto día. Con las grandes lumbreras, ahí terminó todo iluminando la tierra. Pero hay muchos ejemplos, pero yo tuve que seleccionar para hacer más simple el mensaje. Si no, eso no tiene fin. Yo puedo interpretar, ahora viene la aplicación. Puedo interpretar proféticamente que el año 24 estoy leyendo lo que Dios me dijo. Todo lo que estoy diciendo son cosas que Dios me dijo. Y quiero decir algo a ustedes. Yo esto no lo hago. Hago una cosa y comienzo a pensar, amados. Sinceramente les digo, yo me maravillo. Es Dios dictándome. Sé que estoy profetizando cuando escribo, porque no me tengo que parar. Eso viene el pensamiento. Lo otro, y me manda un texto de Biblia. Es increíble. Dios nos ama, amados. Y la unción profética está con nosotros. Ahora, miren ustedes la aplicación profética. Digo así. Como la multiplicación de ambos números, o sea, el 6 y el 4. Ya dije que ambos tienen que ver con el hombre, con la materia. Y como suma 24, el 24 es el número del gobierno de Dios dos veces. Es, porque el 12 más 12 hace más intenso el significado del número. Lo amplía. Yo puedo interpretar proféticamente que el año 24 será, escuchen, de intensa actividad en el reino de los hombres. Atención. Primera profecía. Este año será de intensa actividad en el reino de los hombres. Se manifestará plena y visiblemente la oposición del gobierno humano al propósito del reino de Dios. Porque el 6 es el número del hombre y el 4 plenitud. Es decir, que es la plenitud del hombre. Ese es el 24. Veo a Satanás airado, muy enojado, como el que sabe que le queda poco tiempo. Lo veo presionado, presionando a su ejército infernal para que apresuren su obra maligna en contra de Dios, de su reino y de su propósito. Lo veo desesperado, angustiado, presionando a los demonios en el 24. Puedo oír el clamor del apóstol Juan y puedo interpretar su lamento cuando dijo ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Sigo aplicando la palabra profética. El archienemigo, o sea Satanás, actuará de una manera tan abierta, descarada y desesperada que no ocultará su gran angustia y su insoportable miedo. Tanto los creyentes como los inconversos se asombrarán al ver el colmo de la conducta extrema de los demonios en el 2024. Se van a asombrar. Veo a muchos poniendo su mano en la boca, manifestando su asombro por lo que ven sus ojos y oyen sus oídos. Yo vi mientras escribía a gente como dicen esto es lo último, este es el extremo. Viene que el diablo se ha atrevido por milenios a hacer cosas terribles, pero nos va a sorprender este año. Dios me mostró que el diablo va a blasfemar a Dios de muchas maneras y lo verán este año como nunca. Y miren todo lo que ha hecho. Veo a muchos repito poniendo su mano en la boca manifestando su asombro por lo que ven sus ojos y oyen sus oídos. Será tiempo de angustia y dolor en muchas partes de la tierra. Acuérdense que estamos hablando que así como el 24 el número de gobierno dos veces y seis por cuatro habla de la plenitud del hombre en oposición a Dios. se junta el seis hablando de lo que es el hombre y el cuatro que es la plenitud habla de la materia. Pues se junta todo eso en el número de gobierno. Por eso veo la actividad humana y diabólica conjugadas contra Dios y su reino. Los principados del reino de las naciones se opondrán a los ángeles del Señor como lo hicieron los príncipes de Persia y de Grecia en tiempo de Daniel. ¿Recuerdan ustedes que vino el ángel y le dijo a Daniel desde que comenzaste a orar yo descendí pero el príncipe de Persia me hizo oposición y el de Grecia también pero tuvo que venir Miguel a ayudarme. Así yo veo que se van a confabular los principados de las naciones en contra del reino de Dios habrá una una oiga bien habrá una guerra titánica y visible en el ámbito espiritual habrá los ojos porque lo van a ver aumentarán los conflictos entre las naciones y la violencia en algunos lugares será extrema porque Satanás soltará demonios que estaban guardados para esta hora para hacer daño a los hijos de los hombres las persecuciones de los cristianos en muchas naciones aumentarán considerablemente en algunos países se van a promulgar leyes contra los valores y principios de la fe cristiana y eso está sucediendo pero se va a aumentar este año porque es un es el diablo el va a usar al hombre como lo ha usado siempre en contra de Dios este año así que antes de yo hablarle del gobierno de Dios estoy hablando y yo no lo estoy inventando los números me lo indican amén el diablo escuchen sacará a la luz pública en este año próximo los pecados de algunos líderes de la iglesia produciendo escándalos para dañar la fe de muchos eso ha ocurrido pero se va a aumentar y va a ser muy notable este año en muchas iglesias habrá apostasías y divisiones y eso se va a publicar la guerra será frontal y despiadada veo grandes confrontaciones raciales sociales y políticas en el mundo y en Estados Unidos los demonios poseerán a los hijos de los hombres y los conducirán a las a la protestas violentas y a crímenes irracionales el odio se hará muy patente y visible veo que tendremos que orar como nunca por los Estados Unidos esta nación esta nación será sacudida y zarandeada desde sus cimientos veo que el espíritu de confusión se desatará en esta nación como nunca yo vi a Babilonia en el aspecto político en esta nación la lucha ideológica y política dividirán más a la nación más de lo que está dividida y será difícil controlar a muchos y preservar el orden en esta nación en otras naciones por ahora estoy hablando de Estados Unidos algunos políticos van a ser avergonzados y desenmascarados como muchos ministros ya dije porque el diablo así como dice la Biblia que ha sido suelto para hacer daño a las naciones después después voy a hablar del gobierno de Dios pero eso es lo que me indica el 24 en esta combinación de 6 por 4 continuemos el número 24 es la suma de 10 por 14 el 10 está asociado con la perfección del orden de Dios el orden divino implica escuchen que nada falta y que nada sobra es el número de lo que está completo nos habla de lo completo y de la totalidad por ejemplo los 10 mandamientos contienen todo lo necesario y no más que lo necesario de lo que Dios moralmente demanda del hombre los 10 nos representa la totalidad de lo que Dios demanda de los hombres en el aspecto económico o sea la mayordomía recuerdan ustedes de las 10 plagas las 10 plagas hablan de la totalidad del juicio de Dios contra Egipto de hecho en éxodo 9 14 dice yo enviaré todas mis plagas le dice al faraón o sea el 10 habla de lo que está completo las 10 vírgenes representan la totalidad de la nación hebrea y así puedo seguir ustedes saben cuando estudiamos estudiamos el 10 yo hablé mucho de eso es solamente para algunos ejemplos para que ustedes vean en que estoy basado nada más que eso el número 14 ya saben ustedes que es el múltiplo de 7 representa doblemente lo que es perfecto pero cuando estudiamos el 14 en aquella ocasión yo no me concentré tanto en ese aspecto de significado de la de la suma de 7 más 7 sino en otros textos de la biblia y vimos por ejemplo que algo muy importante hablamos de que Salomón Salomón cuando dedicó el templo lo iba lo iba a celebrar en 7 días y lo aumentó a 14 puse el ejemplo ahora lo que más para esto es para darle más solemnidad adoración y perfección a la fiesta pero lo que más nos ayudó a interpretar en ese tiempo porque puedo mostrar muchos ejemplos fue lo que dice Mateo 1 17 que dice que desde de dice de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 y divide en generaciones y son tiempos son tiempos de mucha importancia Abraham hasta llegar a David con David ustedes saben que todo cambia y de David hasta que Judá fue llevada a la cautividad es un tiempo muy importante y desde ahí hasta que llegó Jesús o sea dijimos que el 14 aplicando lo que dijimos en el en el número en el 14 en el 2014 es el año que habla de la demarcación del tiempo Dios marca los tiempos con el número 14 de Abraham a David de David a Babilonia de Babilonia a Cristo y posiblemente la venida de Cristo va a tener que ver con el 14 porque si Dios ha dividido así de 14 en 14 pues posiblemente desde Cristo hasta su venida tenga que ver con tantas generaciones que tiene que ver con el múltiplo múltiplo de 14 pero voy a resumir el 10 habla de lo que está completo y el 14 habla de una demarcación de los tiempos de Dios entonces aplicándolo al número 24 vamos a aplicar proféticamente al número 24 ahora que significa que significa eso bueno lo voy a decir con mis palabras si el número 10 habla de lo de la totalidad de lo que está completo y el número 14 habla de la demarcación del tiempo entonces este año el 2024 va a ser va a ser va a ser un año donde va a haber y Dios me mostró algo varias veces me mostró un reloj y me dio varias veces y hace un ratito estaba ahí meditando mientras cantábamos y me vino otra vez el reloj y me dio ahí aplica la demarcación del tiempo el 24 en el reloj dos veces doce Jesús dijo no tiene el día doce horas si el día tiene doce horas la noche tiene también doce horas y así también se divide y así los hombres más o menos dividen el tiempo de doce de la noche a seis de la mañana de seis de la mañana al mediodía y de mediodía otra vez doce horas y doce horas y usted ve el reloj y el 24 el 24 es una demarcación del tiempo y está representado en el reloj así que la única diferencia entre el 24 y el 2014 es que ahora ahora está está relacionado otra vez con el 10 y eso lo hace más intenso el significado entonces yo puedo concluir que ha habido muchos años que han demarcado el tiempo como lo pasó en el 14 el 14 como lo estudiamos hablamos de demarcación pero el 24 va a ser doblemente la demarcación este va a ser un año que va a marcar muchas cosas en el reloj profético de Dios muchas cosas tantas Dios lo va a revelar en el transcurso de los días del año pero todo aquel que se mantenga mirando el reloj profético va a ver muchas cosas este año este año va a demarcar así como pasó de Abraham a David de David al cautiverio de cautiverio a Cristo así como el 14 demarca pero ahora combinado con el 10 que se habla de lo completo de la totalidad esto tiene una connotación profética increíble que yo no lo puedo decir con palabras solamente Dios me dijo mire el reloj tiene 24 horas y así es el 24 con relación a marcar el tiempo el reloj es lo que usa el hombre para marcar los días y los días marcan las semanas y los meses etcétera 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 de hecho ustedes saben que un año tiene 12 meses y un día tiene 24 horas es una relación tremenda con el tiempo pero yo tengo que seguir porque hay mucho que decir muy bien el número 24 es la multiplicación de 8 por 3 el número 8 está asociado escuchen con reinicio con resurrección con regeneración reinicio o el comienzo de una era o de un orden la palabra 8 en hebreo chemone tiene la idea nos habla de lo grueso de lo de lo grasoso de lo abundante de lo sustancioso de lo suculento significa hacer grueso significa lo superabundante abundante 8 significa uno que abunda en fuerza también significa fertilidad y el 3 en cambio es el número que denota la perfección divina el 3 denota aquello que es sólido real sustancial completo y entero todas las cosas que están especialmente completas están marcadas con el número 3 los atributos de Dios que es omnipresente omnisciente omnipotente las tres dimensiones del tiempo presente pasado y futuro vamos a aplicar esto en el aspecto profético pongan mucha atención a esta aplicación de 8 por 3 voy a resumir lo que ya dije entonces entro en la aplicación la palabra 8 ya dije que es la palabra shemonet que significa lo grueso engrosar abundante sustancioso suculento sobreabundar significa lo jugoso lo exquisito eso es el 8 en este sentido y el número 3 denota aquello que es sólido real sustancial completo entero es el número de la perfección divina ahora voy a aplicar proféticamente lo que Dios me dijo pongan atención al combinar los significados de ambos números podemos ver que el 2024 será un año escuchen de superabundancia de solidez se distinguirá se distinguirá por lo sustancial y por lo que por lo que está entero será un año escuchen de las vacas gordas vamos a administrar vacas gordas como José de abundantes cosechas cosecharemos al ciento por uno muchas cosas que se sembraron en años anteriores y no vimos resultados lo cosecharemos en el en el 2024 denle un aplauso al Señor será un año muy fructífero los frutos no solamente serán superabundantes sino sólidos va a haber cantidad pero va a haber calidad el ocho nos habla de cantidad superabundancia y el tres nos habla de lo que es sólido de la calidad porque habla de la perfección divina escuchen el 2024 será será esa cosecha será una cosecha no solamente caracterizada por la cantidad que es lo que representa el ocho sino por la calidad y la solidez que representa el número tres como número ya dije de la perfección divina Dios Dios trae palabra de consolación aquellos que sembraron con lágrimas en los años anteriores el Señor les garantiza que en el en el en el 2024 se ganarán con alegría palabra palabra de consolación de aquellos que con lágrimas han sembrado van a cosechar con gran alegría en este año este año es un año que marca el reloj de Dios en gobierno en perfección y en todo es increíble lo que veo veo fiestas proféticamente veo fiestas en los en los lagares de la casa de Dios saben lo que eran los lagares esas prensas donde se ponían las uvas y las machacaban las mujeres a veces para sustraer el vino el jugo de la vid el mosto pues veo fiestas en los lagares de la casa de Dios porque la vid dará sus frutos a las uvas con exuberancia disfrutaremos del mosto de Dios y gustaremos con suprema alegría del vino nuevo amén habrá gozo en la casa de Dios porque habrá ofrendas de libación ¿saben lo que es la ofrenda de libación? la que se echa sobre la ofrenda la libación no es tanto una ofrenda es algo que se le echa a la ofrenda se le derrama a la ofrenda va a haber ofrenda de libación debido a que tanto el vino como el aceite abundarán en los campos de Dios ustedes saben que habían dos ofrendas de libación con vino y con aceite este año van a abundar el vino y el aceite el vino el vino nos habla del pacto el vino alegra el corazón del hombre cierto pero Dios me ha recalcado enfatizado mientras escribía me dice que este va a ser un año donde va a exceder la unción de verdad ya van a ver más adelante en algunas aplicaciones va a exceder la unción así que la prosperidad no solamente va a ser en lo económico y otras áreas de las relaciones y crecimiento y madurez sino en el área espiritual amén pueblo de Dios Dios dice anunciando con relación a esta aplicación profética os restituiré los años que comió la oruga la langosta y el revoltón el pulgón y el revoltón mi ejército que envié contra vosotros en otras palabras aquellos como está hablando citando a Joel capítulo 2 aquellos que fueron que Dios por alguna razón de disciplina o de trato los los mandó plagas o sea plagas entre comillas espiritualmente hablando situaciones difíciles complicadas para ustedes donde hubo pérdida Dios dice yo voy a restituir todo lo toda pérdida va a haber ganancia todo lo que esas plagas la langosta el revoltón la oruga lo que se comieron y destruyeron los campos yo voy a restituir en otras palabras como dice Joel yo castigué a mi pueblo pero ahora vengo con bendición para mi pueblo habrá gozo en la casa de Dios dije porque va a haber ofrenda de elevación los va a restituir habrá escuchen habrá gran recompensa para aquellos oigan bien que le creyeron a Dios en el en el 2023 y se esforzaron para reparar las grietas ellos han quitado los impedimentos y lo que y le han preparado el camino al Señor para que él se pueda manifestar en sus vidas en sus casas y en sus ministerios se va a manifestar en ellos la gloria y el poder Dios me trae lo que dice Isaías 40 en las voces consoladoras donde dice que lo alto se baje lo que está abajo se suba lo tocido se enderece y pasará mi gloria aquellos hermanos que lo tomaron en serio y comenzaron a trabajar para reparar las grietas no saben lo que estaban haciendo y porque Dios lo hizo era para que le preparáramos el camino para lo que viene en el 24 amén gloria a Dios preparar las grietas constituyó nuestro sacerdocio que más adelante vamos a hablar de eso estamos bajando lo que está elevado lo que está muy altivo lo bajamos lo que está muy apocado lo subimos lo que está torcido lo enderezamos lo que está sucio lo limpiamos para que pase la gloria de Dios amén si si apláudale hablando de ellos dice sobre todo le han facilitado con su obediencia y esfuerzo que el pueda no solamente bendecirlos sino cumplir con su propósito en sus vidas bienaventurados aquellos que trabajaron para reparar las grietas porque este año van a ver la gloria y el poder de Dios en sus vidas este profético verdadero escuchen el padre galardonador de los que le aman y le creen y le obedecen recompensará con lo mejor del cielo en el dos mil veinticuatro aquellos que han oído su palabra y la han obedecido con temor reverente dio el señor dio una instrucción en el veintitrés en su significado y nos dio acuérdense que habló de un de un de un tiempo límite de los límites porque habló de los límites para amenazarnos no porque Dios sabía lo que venía en el veinticuatro y dice apresúrense trabajen que tienen 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 hasta que termine el año porque ustedes no pueden hablar con grietas con debilidad para lo que viene porque lo que vamos a administrar es la pura y exuberante gloria de Dios amén en su otro significado acuérdense que estaba hablando de ocho por tres en el otro significado el número ocho está asociado escuchen con reinicio resurrección regeneración y con con comienzo de algo pero también el número tres significa resurrección Jesús resucitó en el día tercero o sea tres días en el día ocho porque porque el domingo es el día que sigue después del séptimo el séptimo día es el sábado y el domingo es el primer día de la semana que viene siendo ocho así que en el ocho en tres días resucitó Jesús y tanto el ocho como el tres representa resurrección de hecho yo quiero que me proyecten hay un texto en Osea 6 2 que casi nadie cita Osea 6 2 dice nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él aleluya amén creen ustedes que es una casualidad que el ocho que es reinicio y es y es resurrección se junte con el tres que también es resurrección amados es resurrección el cuadrado y miren la aplicación profética en el 2024 también será también será un año de resurrección regeneración y reinicio el señor impartirá vida a su pueblo los desalentados y los desfallecidos y los moribundos recibirán el aliento de la vida del espíritu santo de Dios el poder que operó en Cristo levantándolo entre los muertos se manifestará para vivificar y activar las indolentes energías del pueblo de Dios amén todo lo que es desfallecimiento desaliento desánimo doble ánimo que significa debilidad espiritual o muerte espiritual todo eso será superado si le creemos a Dios amén escuchen muchos que durmieron espiritualmente por años se levantarán y despertarán con ánimo vida poder de tal manera de tal manera que no lo vamos a conocer ellos que por años necesitaron ser animados ahora administrarán ánimo a los otros aleluya aleluya yo quiero decirle que yo no busqué esos pensamientos fueron dictados por Dios yo me maravillaba cuando iba a la calle y veía un pensamiento detrás del otro detrás del otro por eso entendía que Dios estaba detrás de la profecía pero esto sigue nunca en un mensaje profético voy a decir tantas tantas profecías como hoy porque este año está preñado es un embarazo de Dios por todos los ángulos que analizamos el 24 es plenitud de todo escuchen el Señor levantará la cabeza a muchos que vivían cabizbajos por sus vergüenzas y sus fracasos Jehová es el que levanta mi cabeza y Él va a levantar las cabezas de muchos ya tú no vas a andar así tú vas a andar erguido resucitado porque resurrección significa vida de levantamiento aleluya así anuncia el Espíritu del Señor en el 2024 el 2024 será un año de energía victoria levantamiento para todos aquellos que creen a la palabra de Dios y se disponen para su obra poderosa porque esto hay que creerlo esto no se va a cumplir si tú no lo crees no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Dios está hablando aquí de sus planes de lo que Él quiere hacer como dijo en los como pasó en el libro de los hechos de los apóstoles que ellos dijeron Señor tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo no les toca a ustedes saber los tiempos los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad pero quedados en Jerusalén recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra si ustedes analizan el libro de los hechos así así fue Dios le estaba diciendo este es el camino primeramente en Jerusalén después pueda pasar a Samaria ahí mandó a Felipe y después a toda Judea ahí mandó a Pedro en que donde Dorcas donde donde Eneas y los demás y después Pablo en el capítulo Pedro en el capítulo 10 con los centiles y después Pablo en el 13 hasta lo último de la tierra así Dios en otras palabras estos son mis planes síganme follow me yo voy por acá Jerusalén toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra si ustedes me siguen llegaremos a Roma que en ese tiempo era el fin para ellos y allá termina el libro de los hechos Pablo en Roma y Dios está diciendo esto es lo que yo quiero hacer en el año que viene ¿me siguen? ¿me creen? ¿van a andar conmigo o van a ser incrédulos yo le estoy diciendo ¿cuál es la ruta? caminen conmigo y verán mi gloria en los mil veinticuatro será un año de restauración para muchos que se habían apartado del Señor pero que este año regresarán a redil del Señor los pródigos vendrán a la casa no solamente a esta casa estoy profetizando para las iglesias de Cristo en las naciones los caídos se levantarán los tristes serán consolados los apartados se acercarán y los apagados se encenderán con el fuego poderoso del Espíritu Santo habrá consolación se acercarán se encenderán el Dios de la restauración les dará otra oportunidad a todos los fracasados y estos tendrán un reinicio en sus vidas la restauración será tal que olvidarán las derrotas y la condición pasada y vivirán como cristianos victoriosos e invictos amén gloria a Dios amén escuchen ahora esta última parte de la aplicación del número 8 la palabra 8 ya dijimos la palabra hebrea que significa uno que abunda en fuerza y como sustantivo significa fertilidad este significado combinado con el significado del 3 que es solidez de lo que está entero oigan bien lo fructífero lo fértil junto con lo completo Dios me reveló escuchen esto que dará fuerza y poder a los que por alguna debilidad no han podido ser fructíferos nos conviene este año escuchen seguimos algunas mujeres que no han tenido fuerzas para parir este año Dios anuncia que recibirán la fuerza para concebir retener el embarazo y ser fructíferas las aras las rebecas Raquel la Ana y la Elizabeth parirán y esto se aplica a las iglesias que no han sido fructíferas en el año 2024 Dios termina con la infertilidad en muchos y en muchas en el aspecto físico material y espiritual el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia seguimos ahora llegamos al número 24 que es 12 más 12 que ustedes son ese es el que más se sabe pero ya van a ver otras cosas el 12 es uno de los números perfectos y significado es gobierno o la perfección del gobierno las 12 tribus de Israel los 12 apóstoles Jesús dijo yo puedo orar al Padre y puedo enviar 12 legiones de ángeles toda la Biblia nos dice que el 12 representa el gobierno ahora el 24 es 12 más 12 eso quiere decir que el significado se expresa de una manera más elevada la misma significación el 24 hace doblemente intensivo el número 12 lo que hace más lo hace más concentrado es gobierno al cuadrado ahora vamos a aplicar esto ahora espiritualmente escuchen ahora voy a repetir lo que dije porque ahora viene la aplicación profética el número 12 es uno de los números ya dije perfecto se significa la perfección del gobierno de Dios ya dije que como 12 más 12 eleva la intensidad del significado del número el 24 hace doblemente intensivo el significado del número 12 lo que lo hace más concentrado entonces ya saben que que doblemente gobierno ahora viene la aplicación profética escuchen cuando aplique proféticamente pongan atención que esto es muy poderoso aquí cuando aplique proféticamente el significado del 24 en la combinación 6 por 4 hablé del aumento de las actividades del gobierno de los hombres y de Satanás en contra del reino de Dios recuerdan ahora voy a hablar del gobierno de Dios ahora aplicaré el significado del 24 como doblemente gobierno de Dios esto es lo que Dios anuncia el Señor en su autoridad soberana le permitirá al diablo como príncipe de este mundo de este mundo humano y pecador que se mueva con cierta libertad para que se manifieste su iniquidad y se revele su maldad pero simultáneamente esto le permitirá al Señor cumplir lo profetizado en su palabra acerca de los días finales además le considera la oportunidad de realizar o sea al Señor los planes de su reino y de su voluntad lo voy a decir algo que he dicho en otras ocasiones pero que no muchos han oído el diablo es un siervo de Dios solamente que no quiere que Dios lo use pero Dios lo usa y por eso le llamo un siervo involuntario en las manos de Dios porque no quiere servir a Dios pero él no sabe que Dios usa todo lo que él hace para luego glorificar como lo vieron en el libro de Job él acabó con Job hizo de todo y al final vino Dios y acabó con el diablo reveló el corazón de Job de los amigos de Job y el que triunfó fue Dios Aleluya Dios estaba oculto mientras todos hablaban y discutían pero al final apareció Dios y puso las cosas en el orden suyo así va a pasar con el diablo él lo deja actuar porque dice que Dios tiene el diablo para el día cuando quiere disciplinar y lo usa amén y cuando el Señor anunció todas las cosas de los últimos días eran las obras del hombre y de Satanás y como el mal se iba a multiplicar en todas sus formas pues está hablando está anunciando las obras de Satanás pero Dios se aprovecha para lograr su propósito continuamos la obra de Satanás escuchen es la oportunidad de Dios para manifestar su sabiduría su poder y su salvación mientras le da la oportunidad al diablo que manifieste su maldad y su iniquidad para que se revele quién es él y las consecuencias de sus hechos entonces simultáneamente Dios usa al diablo y es una oportunidad para manifestar todo lo que es su reino sabiduría poder salvación santidad bondad amor etcétera como escuchen pongan atención a cada profecía porque son poderosas como el 2024 significa doblemente gobierno así será la operación e intervención de Dios como autoridad suprema en los asuntos humanos en otras palabras si Dios actuó de cierta manera en años anteriores esta vez Dios va a multiplicar su actividad suprema soberana en este mundo en el próximo año el Dios todopoderoso y soberano no sólo trabajará en el 2024 para combatir y neutralizar las obras y actividades satánicas sino que obrará para cumplir lo que de antemano había determinado hacer en estos 365 días de este año Dios no puede ser vencido de lo malo así que este año será evidente que su autoridad es soberana es suprema oigan bien Dios no puede ser vencido de lo malo así que este año será evidente que su autoridad es suprema y que sus designios o sea los designios de su voluntad se realizarán con eficacia y perfección sin impedimentos porque nadie puede obstruir los caminos rectos del Señor el año ya saben que 12 por 12 el año 2024 o 2024 es un año donde prevalecerá dígalo conmigo dígalo otra vez el dominio y el poder del Dios del Evangelio el año 2024 es un año donde prevalecerá el dominio y el poder del Dios del Evangelio todo hijo todo hijo de Dios y todo ministro suyo que se someta háganlo bien que se someta este año al dominio del gobierno de Dios recibirá una poderosa unción de autoridad amén lo voy a repetir todo hijo de Dios y todo ministro suyo que este año se someta al dominio oiganlo bien la condición se someta al dominio del gobierno de Dios recibirá una poderosa unción de autoridad tiene autoridad el que vive a Dios y el que se somete a Dios veo en mi espíritu decía mientras escribía una impartición de una unción de autoridad y poder en los ministros que se sometan al régimen del Espíritu Santo les dije que Dios me ha mostrado en diferentes momentos unción unción para este año próximo unción la palabra será predicada con unción no solamente revelación va a haber unción amén va a haber una va a haber tanta unción que muchos van a decir como aquella multitud que escuchó a Pedro que tenemos que hacer para ser salvos o como aquellos que iban camino de Maús no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba cuando hablemos la palabra van a arder los corazones a la gente y serán compungidos de corazón y dirán hermanos que hay que hacer para ser salvados lo que la iglesia de lo que la iglesia ha carecido por años por los descuidos y por la decadencia espiritual es posible que se haga este año si nos sometemos a Dios y seguimos a Dios en sus caminos y en sus propósitos la palabra será predicado con unción de autoridad las almas se convertirán constreñidas por el poder del evangelio los demonios no solamente serán echados fuera sino que nos obedecerán como lo hicieron en el ministerio de Jesucristo correrán los demonios la fe se impondrá a la duda el amor tomará dominio sobre el odio y el resentimiento la debilidad será subyugada por la fuerza del poder de Cristo el divino lo divino prevalecerá y vencerá las obras infructuosas de las tinieblas el reino de Satanás se tambaleará el infierno será estremecido por la autoridad ungida de los siervos que vivan la vida del reino esto es lo que el espíritu anuncia a la iglesia la luz disipará las tinieblas la muerte se ahuyentará para ceder lugar a la vida la enfermedad será sustituida por la salud lo creen verán la gloria de Dios los débiles serán fuertes los caídos se levantarán y la iglesia volverá a vivir la victoria de Cristo eso es eso es la intención del Padre con nosotros en el 2024 si lo creemos y le seguimos el Señor comunica a su amada iglesia sus deseos y sus planes para el 2024 todo el que cree a esta palabra verá cumplir la verá cumplir en su vida el Señor Jesucristo se levanta de su trono oiganlo bien el Señor Jesucristo se levanta de su trono y vuelve a decir a la iglesia toda autoridad amedad en el cielo y en la tierra por tanto y predicate el Evangelio si recibimos con fe esta palabra y la atesoramos en nuestros corazones y la vivimos en el Espíritu se cumplirá este año 2024 en nuestras vidas las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis cuando dijo el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos aleluya amén 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 unción 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 poder unción de autoridad sobre la iglesia levántate tú que duermes levántate tú que duermes levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo amén amén esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe aleluya 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 tiempo de gloria tiempo de la presencia del Señor eso es lo que anuncia el Espíritu de Dios el fuego del Pentecostés las lenguas de fuego caerán sobre nuestras cabezas y volveremos al celo a la pasión nada va a sustituir a Dios nada va a competir con el amor de Dios en nuestras vidas dale un aplauso al Señor seguimos siéntense que esto sigue el número 24 es la suma de 20 más 4 20 y 4 recuerdan el año pasado 20 y 3 20 y 4 20 es el número es el doble de 10 el 10 es el número de la perfección del orden divino implica lo que está completo donde nada falta y donde nada está de más habla de totalidad del 10 ya puse el ejemplo de los 10 mandamientos los 10mos las 10 plagas las 10 virgenes etc entonces el número el número 20 es el doble del 10 lo hace más intenso lo hace más concentrado y se aumenta el significado doblemente esto significa que el orden divino lo completo lo total se duplica en su significado de connotación y trascendencia eso es el número 20 pero cuando en el 2020 atención estudiamos el significado del número 20 vimos que la Biblia lo usa para revelar un tiempo de liberación o sea donde se completa el proceso disciplinario de Dios para liberarnos puse el ejemplo 20 años esperó Jacob para conseguir la posesión de sus mujeres y sus propiedades en casa de su suegro Labán recuerdan ustedes lo afligió Labán trabajó 14 años por las dos mujeres y el resto para completar 20 años por su ganado y el dijo en 20 años tú me has cambiado ya 10 veces el salario duró 20 años para esperar en esos 20 años Dios estaba procesando y al cabo de los 20 años Dios completó la disciplina con él 20 años esperó Israel un libertador que pusiese fin a la opresión de Javín esto lo estudiamos 20 años esperó Israel su liberación por medio de Sansón 20 años esperó el arca del pacto en Kiriájarim antes de ir de que David la llevara al lugar de su reposo y yo esos son ejemplos nada más 20 años esperó Salomón para construir las dos casas la de Dios y la suya en el año 20 de Artajerges Neymías se levantó a reconstruir los muros recuerden ustedes que eso lo estudiamos en el 20 lo estoy citando solamente para decir que además de que el 20 representa doblemente lo completo aquí está hablando que Dios completó la liberación de todas estas cosas mencionadas estos hermanos Jacob Israel y todas estas cosas en 20 años completó el proceso eso hace más intenso el significado o sea son ejemplos de que el 20 significa doblemente algo que está completo de acuerdo ahora el 4 ya dijimos que el número 4 es el número de la creación del hombre en su relación con el mundo como creado es el número de las cosas que tienen un comienzo y de las que son hechas y de las cosas materiales y de la misma de la misma materia representa la plenitud material ya eso lo hemos dicho no me voy a detener en eso ya eso yo ya eso yo lo cité ahora atención aquí antes de entrar a la aplicación tengo aquí un paréntesis ponen atención a este paréntesis el espíritu revela que el señor no ha concluido la obra que comenzó en el en el 2020 sino que esa obra o proceso se extenderá del 20 al 29 eso yo lo dije lo estoy repitiendo en el 20 lo dije en el 21 lo dije en el 22 y lo dije el año pasado hablando del 20 que en otras palabras aplicamos lo de Jacob Javín el arca que se terminó pero escuchen escuchen para que entiendan lo que yo veo proféticamente en el 20 Dios terminó algo en el 21 terminó otra cosa en el 22 terminó otra cosa en el 23 terminó y quitó las grietas en el 24 va a ser todo lo que está diciendo en el 25 va a esto en el 26 y cuando llega al 29 antes de llegar al 30 Dios habrá completado todas las cosas que se ha propuesto en tu vida y en la mía ¿me están entendiendo? eso Dios lo dijo este paréntesis yo estoy repitiendo y lo voy a repetir el año que viene para que lo entiendan es que esta explicación del 20 no terminó en el 20 sigue hasta el 29 que es algo que Dios está completando bueno pero si lo completó no, no, no completó otra cosa y va a completar iremos de gloria en gloria y de poder en poder hasta llevarnos a la plenitud amén den otro aplauso al Señor escuchen ahora la aplicación profética esto está tremendo está poderoso esto ya hemos dicho es una repetición lo que significa el 20 el número de doblemente lo completo y también ese número de la liberación ya expliqué lo de lo de que eso es una década décadas son 10 años así que el 20 sigue sigue Dios completando 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 por 10 años va a completar porque 10 es el número de lo que está completo y Dios va a durar 10 años cuando llegue el 30 el 30 va a ser 3 veces 10 y el sigue completando y sigue perfeccionándonos pero apliquemos para este año escuchen yo puse aquí esta es la década de la completación y de la totalidad o sea del 20 al 29 de acuerdo al significado del número 20 en los 10 años de esta década o sea del 20 al 29 el Señor irá completando todo tanto en los diferentes áreas de nuestras vidas personales familiares y ministeriales pero sobre todo en nuestro sacerdocio voy a explicar más adelante que significa sacerdocio porque nosotros hemos limitado el sacerdocio a cantar la adoración estamos equivocados adoración el canto es una cosita de lo tanto que implica el sacerdocio sacerdocio lo voy a describir más adelante rige todo lo que es atender a Dios la relación con Dios así que es el cántico la oración la obediencia el servicio la relación con los hermanos la santificación todo lo que rige el agradar a Dios es sacerdocio ahora terminó obras en nosotros en el 21 en el 20 21 en el 22 en el 23 restauró las grietas así seguirá hasta el año 29 esta es la década del perfeccionamiento y la consumación escuchen ahora en el 2024 ahora viene la aplicación a este año él se ha propuesto completar su obra en ciertas áreas sobre todo en nuestro sacerdocio van a ver que esto no es una aplicación arbitraria mía sino que la Biblia lo dice el número 20 significa lo que está doblemente terminado o concluido pusimos diferentes ejemplos pero además el número 4 es el número de la plenitud la palabra plenitud escuchen la palabra plenitud significa cualidad de pleno implica totalidad integridad apogeo lo culminante de manera que el 2024 será un año oigan bien de suma totalidad no totalidad suma totalidad de plenitud de totalidad de plenitud de culminación de apogeo y de logros fíjense el significado de este número amados donde quiera en cualquier ángulo que lo vemos representa representa lo grandioso estamos en tiempos de Dios de manera que el 2024 será un año de suma totalidad de plenitud de totalidad de plenitud de culminación de plenitud de apogeo y de plenitud de logros consumados dale un aplauso al Señor los que crean esta palabra profética y la reciban como palabra y promesa de Dios al verla cumplida en ciertas áreas de sus vidas se sentirán tan realizados en Dios que exclamarán triunfantes como el salmista David tú unes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando porque eso es lo que significa lo pleno el 20 significa lo completo lo pleno y el 4 plenitud lo mismo entonces mi copa este año va a estar rebosando amén como va a estar la copa mía rebosando porque porque el bien y la misericordia me seguirán este año aleluya como estará nuestra copa en el 2024 diga conmigo como rebosando dígalo otra vez usted lo cree diga mi copa este año estará rebosando amén denle un aplauso Señor ¿saben por qué? porque Jesús es aquel aquel que lo llena todo Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo se cumplirá en nosotros Colosenses 2.10 que dice y en el estáis cumplidos o sea completos el cual es la cabeza de todo principado y potestad como estamos en Cristo completos diga en Cristo somos el 10 en Cristo somos el 20 y en Cristo somos el 24 ¿por qué? porque en el estamos completos no nos falta nada el es que nos llena amén amén aleluya yo no sé si ustedes todavía si tienen apetito porque estos acuérdense que el número 24 habla de lo sustancioso de lo jugoso así que pero trata de digerir todo esto dije que en el área donde el Señor más trabajará para completar su obra y propósito en nosotros es en nuestro sacerdocio el sacerdocio escuchen incluye todo lo que abarca nuestro servicio a Dios adoración coinonía diaconía mayordomía enseñanza proclamación del evangelio gobierno de Dios dominio propio todo lo que demanda la santidad amar a Dios con todo nuestro corazón toda la mente todo el alma incluye toda nuestra relación con Dios como le agradamos y todo lo que hacemos para agradarlo o sea escuchen sacerdocio sacerdocio es es toda mi relación con Dios ya van a ver el número cuatro está muy relacionado con nuestro sacerdocio y yo quiero rapidito mostrar unos textos acá éxodo 25 12 rapidito ahí miren como estaba en el arca comencemos con el 10 para que entendamos que está hablando del arca y saltamos al 12 después harán también un arca de madera de acasa en el arca donde se manifestaba la gloria de Dios pasemos al 12 ahora porque no tengo tiempo para hacerlo todo fundirás para ella cuatro anillos de oro ahí está el cuatro en el arca el cuatro en el arca en los anillos del arca seguimos la mesa de los panes el 26 y le harás hablando de la mesa cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas ahí está el cuatro en el arca el cuatro en la mesa de los panes vamos a ver el arca en el candelero 25-34 y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro sus manzanas y sus flores ahí está el cuatro en el candelero vamos a ver en las cortinas 26-2 y 8 26 de éxodo 2 y 8 es rapidito la longitud de una cortina es de 28 codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos dejémoslo ahí miremos el 8 ahora dice la longitud de cada cortina será repite 30 codos y la anchura de la cortina de cuatro codos diga conmigo en las cortinas estaba el 4 miremos ahora en los velos en el 26-32 dice y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro y sus capiteles de oro sobre las basas de plata ahí está hablando de los velos vamos a verlo en el altar de bronce 27-2 y 4 dice y le harás cuernos está hablando del altar de bronce dice y le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce dice el 4 dice y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas miren estoy hablando como el 4 también está relacionado con sacerdocio ya lo vimos en el velo mire mirelo también en el atrio cuando está terminado en el 38-19 38-19 dice sus columnas eran cuatro con sus cuatro vasas de bronce y sus capiteles de plata y bueno ahí está el 4 otra vez en el pectoral de sumo sacerdote 30 éxodo 39 10 y 13 dice y engastaron en el cuatro hileras de piedras saben ustedes que en el pectoral de sumo sacerdote nos llevaba en su corazón los nombres de los hijos de Israel que eran 12 piedras eran cuatro tres hileras de cuatro ahí engastaron en el cuatro hileras de piedras la primera ahí dice los metales y les repite tres veces ahí no tengo el tiempo porque hay muchas cosas por ahí es para que ustedes vean como está presente en todo el número el número cuatro más adelante lo vamos a ver en el nuevo testamento escuchen ahora escuchen vamos a ver ahora atención aquí esto es muy importante ahora entramos a donde Dios va a definir lo más importante de este año ya hemos hablado de las combinaciones de los números que son múltiplos del 24 ahora vamos a ver lo que la Biblia revela en cuanto al número 24 no ahora en cuanto a las combinaciones numéricas sino lo que la Biblia revela cada vez que menciona el número 24 escuchen lo siguiente de todos los textos de la Biblia que yo leí o sea los únicos de todos los que hay que hablan del 24 y del 24 mil que tiene que ver con el 24 todos todos con excepción de uno hablan de sacerdocio y ese también se puede concluir que tiene que ver con gobierno verán ustedes que el número 24 está relacionado con sacerdocio y gobierno en la Biblia comencemos y rapidito voy a leer solamente los textos claves miremos en primera de crónicas 24 4 dice y los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar que son los hijos de Aarón y dice y los repartieron así de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus por sus casas paternas 8 ¿cuántos son 16 más 8? 24 quiere decir que los turnos en Israel todo el capítulo habla de los turnos porque no terminamos hoy te estoy leyendo el versículo clave ahí dice que 16 más más 8 son quedaban dos hijos vivos o sea dos dos generaciones de los hijos de Aarón de Eleazar e Itamar porque los dos primeros murieron creo que como ustedes cuando introdujeron un fuego extraño en el altar quedaron la descendencia de Eleazar y de Itamar y en los turnos en tiempo de David y Salomón estaban divididos los sacerdotes en 24 turnos 16 de Eleazar y 8 de Itamar otro ejemplo números 7 88 número 7 88 todo el capítulo escuchen no tengo el tiempo tristemente para leerlo para comprobarlo todo el capítulo entero habla de las ofrendas que los príncipes de Israel uno de cada tribu trajeron a Dios como ofrenda cuando se dedicó el tabernáculo vamos a leer desde el 84 al 88 dice esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 60 toda la plata de la vasija 2400 ciclos al ciclo del santuario y las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara y del ciclo del santuario todo el oro de las cucharas 120 ciclos dice todos todos los bueyes para lo causto 12 becerros 12 12 carneros 12 miren el 12 como reales 12 corderos de un año y con su ofrenda y 12 los machos cabrillos para expiación ahora viene el 8 y todos los bueyes de la ofrenda de paz eran 24 novillos porque porque cada príncipe ofrendó a Dios dos bueyes eran 24 ahora yo le voy yo puse aquí un análisis que yo hice para que ustedes los vean dice ahí 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro porque eran 12 príncipes en el 25 dice que el total de ciclos de plata eran 2400 que son 24 por 100 perdón 24% esos eran los ciclos de plata ahora en el 86 12 cucharas de oro de 10 ciclos cada cuchara al ciclo de santuario todo el oro de las cucharas 120 ciclos que son 12 por 10 o sea 120 son 12 por 10 miren como prevalece miren como prevalece en los animales 24 novillos dos por cada príncipe 60 carneros 60 machos cabrillos 60 corderos cuando usted suma los 360 son 180 y 180 son 12 por 15 miren como como en todo este el 12 y el 24 en conclusión aquí se nos habla de la dedicación del altar las ofrendas de los 12 príncipes que representan el gobierno de Israel porque era un príncipe por cada tribu el sacerdocio de los que gobernaron porque 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 eran las ofrendas de los de los de los del gobierno de los 12 príncipes quiere decir que aquí se juntan las dos varas la vara del sacerdocio y la vara del gobierno porque son los príncipes con su dándole las ofrendas a Dios como sacerdotes seguimos quiero que vean todo esto es muy importante otro texto primera de reyes 1533 ahí habla de gobierno rapidito primera de reyes 1533 dice en el tercer año de 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 rey de juda comenzó a reinar baaza rey de ahías sobre todo en israel en tirza y reinó 24 años reinó es gobierno es reino 24 años tiene que ver con gobierno en nemias 9 1 rapidito nemias 9 1 dice así en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí o sea se humillaron delante de dios todo el capítulo habla de la humillación del pueblo recuerden ustedes de la oración de nemias todos hemos pecado contra el señor ayunaron se humillaron delante del señor solamente quiero que vean la relación del 24 y el 12 con gobierno y sacerdocio daniel capítulo 10 versículo 4 daniel daniel 10 4 dice y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de que en ese día él tiene la visión en esa visión ahí fue en esa visión que él vio la pelea porque vino el ángel de Jehová y le dijo desde que tú comenzaste a orar porque estaba en ayuno una oración le estaba ministrando al señor estaba en su sacerdocio daniel cuando dios le da la visión y en esa visión después de la visión viene el ángel le dice desde que comenzaste a orar yo vine pero tuve la oposición del príncipe de persia y del príncipe de grecia entonces tuvo que venir miguel a ayudarme quiere decir que había gobierno ahí la batalla del gobierno del cielo con el gobierno del reino de Satanás pero Daniel estaba en su sacerdocio orando y ayunando delante del señor y ahí aparece en el día 24 otra vez vamos al libro de Ajeo capítulo 1 versículo 15 dice en el día 24 del mes sexto en el segundo año de Darío ahí habla de la visión me da mucha pena que no tengo el tiempo de leer esos textos porque esos textos ahora él está hablando a los sacerdotes y dice dice en el 2 10 en el 2 10 dice a los 24 días del noveno mes en el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo vamos a seguir leyendo póngase el 11 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocase pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada y respondieron los sacerdotes y dijeron no está hablando de las ofrendas y de sacerdocio en el día 24 ahora miren lo que sigue diciendo y dijo Jehová si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas será inmunda y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será miren está hablando de ofrenda de sacerdocio respondió a Jehová y dijo así dice así es este pueblo y esta gente delante de mí dice Jehová y así mismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo seguimos con el 15 ahora pues meditate en vuestro corazón escuchen desde este día en adelante día 24 antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová porque estaban por construir el templo dice desde este día en adelante miren todo lo como leído ustedes de mal pero de este día en adelante el 24 antes de que sucedieran estas cosas venían al montón de 20 efas y había 10 venían a lagar para sacar 50 cántaros y había 20 o sea todo se reducía o serí con viento solano y con tisoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos mas no os convertisteis a mí dice Jehová meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante o sea del 24 desde el día 24 del noveno mes desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová que se echó en el día 24 el cimiento de la casa de Jehová o sea para la adoración a Dios y está hablando de sacerdocio dice aquí se echó el cimiento de la casa de Jehová meditad pues en vuestro corazón el 19 no está aún la simiente en el granero ni la vid ni la higuera ni el granado ni el árbol de olivo ha florecido todavía más desde este día os bendeciré desde el día desde el 24 los bendeciré en el 24 los bendeciré ustedes han sembrado no han cosechado todo se ha reducido vuestro sacerdocio ha estado mal pero cuenten desde este día 24 en adelante desde que echaron el cimiento del templo y comenzaron a hacer mi obra lo que va a suceder miren lo que sigue y vino por segunda vez palabra a Geo a los 24 días del mes diciendo escuchen ahora lo que dice habla a Sorobabel gobernador de Judá diciendo ahora le está hablando a Sorobabel quien era Sorobabel el gobernador de Judá ya habló a los sacerdotes el día 24 ahora ese mismo día le habla al gobierno a Sorobabel atención aquí a lo que le dice a Sorobabel el gobernador habla Sorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra en el día 24 y trastornaré el trono de los reinos en el día 24 y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano dame un aplauso Señor Dios habla a los sacerdotes y habla a su gobierno en el 24 y el pueblo respondió al llamado profético el día ese y yo hago un paréntesis aquí para profetizar en el año 20 24 el Señor despertará el espíritu de los líderes o gobierno de la iglesia como despertó el espíritu de Sorobabel también el espíritu de los sacerdotes adoradores o sea los adoradores juntará las dos varas la vara de sacerdocio y la vara del gobierno y viviremos un tiempo de gloria el cumplimiento del propósito con la ofrenda agradable de los sacerdotes del Señor o sea todos nosotros que somos sacerdotes complacido o sea el Señor complacido levantará su poder y eficacia con la vara de su gobierno habrá dirección resultados en los ministerios de la iglesia y del Señor Dios sube conmigo Dios este año va a juntar las dos varas la vara del gobierno y la vara del sacerdocio con la vara del sacerdocio se agrada a Dios y Dios ha graduado vía la unción de autoridad como ya hemos profetizado si no hay sacerdocio no hay autoridad es cuando Dios es agradado con el sacerdocio nuestra manera de vivir es que Dios envía su bendición y vida eterna envía su autoridad dale aplauso al Señor ponmela ahí júntamela ahí dale aplauso al Señor amén no andaremos cogiendo y dando traspiés como Israel en el desierto que vagaba en sus propios caminos sino que nuestros nuestros pies estarán firmes sobre la roca y andaremos por sendas derechas y por caminos rectos que le dice Dios después de aquel día a Sorobabel que tremendo el Señor por medio de Sorobabel su gobierno hará temblar los cielos la tierra trastornará los tronos de los reinos destruirá las fuerzas de los reinos de las naciones trastornará los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos con sus jinetes como profetizó y saben ustedes como termina esto como termina el capítulo dos miren como termina sigo con el 24 dice en aquel día dice Jehová de los ejércitos el 23 te tomaré oh Sorobabel hijo de Salatiel siervo mío está hablando al gobierno le está hablando al gobierno oigan ancianos pastores líderes está hablando en Sorobabel nos está hablando nosotros a Sorobabel en el día 24 nosotros en el año 24 en aquel día dice Jehová porque dijo desde ahora en adelante desde el 24 en adelante no va a haber cosecha escasa y los enemigos no nos van a gobernar algo va a suceder en el día 24 en el año 24 en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré oh Sorobabel gobierno hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos ¿saben qué significa eso? yo lo aplico diciendo que Dios este año va a honrar su gobierno dándole honra poder y autoridad denle un aplauso al Señor tengo que cortar pero en Zacarías 1.7 al 21 habla de unas visiones que estuvo él donde dice que vio a los enemigos que habían acosado a Jerusalén y después Dios levanta 4 carpinteros para contrarrestar el poder de esos que se levantaron pero yo no tengo el tiempo ahora yo quiero ir a Apocalipsis al Nuevo Testamento para que vean algo acá vengan conmigo Apocalipsis capítulo 4 4.4 y alrededor del trono ¿dónde? había ¿cuánto? 24 tronos gobierno y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus manos paren ahí amados los 24 ancianos los 24 ancianos cumple lo que Dios promete en Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre ellos eran reyes y sacerdotes miren que van a ver más adelante como adoran pero aquí está hablando que estaban vestidos de blanco el blanco habla de pureza pero posiblemente está hablando del efot porque el efot de los sacerdotes eran blancos representando la pureza y aquí estos 24 cuantos 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 24 ancianos con coronas y tronos digan reinaban gobierno pero miren lo que sigue diciendo ahora leamos el 5 en adelante el 5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios sigan con el 6 y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás cuantos seres vivientes cuatro recuerden ustedes lo que dije que el cuatro estaba en el arca en el pectoral y en toda parte de los cuatro animales miren yo le voy a dar a ustedes como asignación porque no tengo el tiempo léanse el capítulo uno completo de Ezequiel el capítulo diez ahí habla de esos cuatro los cuatro seres recuerdan ustedes que tenían cuatro ruedas y las cuatro ruedas y mencionan el cuatro casi en cada versículo porque eran cuatro seres y hablaban que tenían cuatro cabezas y decían que una era de un querubín o sea de un buey de una águila y eran cuatro y donde quieren eran cuatro ruedas se movían las cuatro ruedas así y todo era el cuatro pero eran querubines los cuatro eran querubines eran adoradores así que el cuatro me da mucha pena que yo no tengo el tiempo porque me queda media hora para decir muchas cosas pero léanse el capítulo uno y el diez donde esos seres vivientes aquí que son parecidos a estos los cuatro seres tenían cuatro ruedas eran cuatro cabezas giraban en forma de rueda de cuatro todo era el cuatro con esos seres y yo les hablé a usted de la relación que tiene el cuatro que está en todos los muebles del santuario está relacionado con sacerdocio por eso que por eso es que el veinticuatro el veinticuatro solamente usted lo exprime y vota gobierno y sacerdocio seguimos seguimos ahora estamos en el siete miremos ahora lo que dice vamos a seguir para no quiero que se escape nada del ocho rapidito ahí dice y los cuatro seres vivientes día cuatro tenían cada uno seis salas eran serafines parece y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no se estaban día y noche decir santo 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 ese señor dios todopoderoso el que era el que es el que ha de venir el ocho y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los sigloten y los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono quienes amados y que representan el veinticuatro ahí está representado por sacerdos por gobiernos y sacerdotes porque ellos eran gobiernos porque tenían tronos y tenían coronas pero vivían adorando al señor eran sacerdotes en el veinticuatro se une el gobierno y el sacerdocio con este se agrada a Dios y con este Dios responde para hacer poderosamente lo que se ha propuesto darle un aplauso al señor yo veo aquí que todos los que gobiernan tiran sus coronas y adoran al señor la autoridad no es para yo jactarme engrandecerme destacarme sino todo lo que Dios me da toda corona de gloria me paro del trono del gobierno me quito la corona de mi gobierno y la tiro a los pies del rey de reyes y el señor de señores como como el fondo y la forma usted no puede separar usted no puede separar gobierno de sacerdocio ellos representan eso mire lo que dice el 5 del 1 en adelante pero yo no tengo tiempo vamos a leer el 5 8 5 8 rápido 5 8 dice y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos y que hacían todos se postraban mire lo que es el 14 y cantaban un cántico y los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vivió por los siglos de los siglos ahí están los 4 gobierno que habla de de sacerdocio y los 24 ancianos que hablan de las dos cosas gobierno y sacerdocio yo quiero hacer un paréntesis aquí atención con el paréntesis aquí pon atención a esto el número el número 24 mil igual que el 24 siempre está relacionado con sacerdocio y gobierno por ejemplo lo voy a decir solamente sin leerlo porque no tengo el tiempo en la rebelión de en la rebelión de 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 peor que fue porque ustedes saben aquella vez que por consejo de 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 balaán los hijos de se prostituyeron y fueron a vivir con sacerdotisas de Moab etc que ahí fue que fin es traspasó aquellos dos príncipes uno de israel y una mujer pagana recuerdan ustedes ahí dios mató por que hicieron mal el sacerdocio porque se prostituyeron adorando dioses 24 mil números 25 9 seguimos en escuchen ahora en en primera de crónicas 23 1 al 4 eso lo vamos a leer rapidito ahí primera de crónicas 23 1 al 4 dice si siendo pues David ya viejo y lleno de días hizo a a salomón su hijo rey sobre israel seguimos y juntando a todos los principales de israel diga gobierno y a los sacerdotes y levitas a los dos fueron contados los levitas de 20 de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno uno por uno 38 mil miren el 4 de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de dios 24 mil miren ustedes ahí como David llama a los a los príncipes y a los y a los sacerdotes ahora ya yo les hablé de los turnos en israel que eran 24 de los sacerdotes eran 24 ahora vamos a primera de crónica 27 1 2 4 y 5 para que vean algo acá 27 1 de crónicas estos son los principales de los hijos de israel jefes de familias jefes de millares y de centenas y oficiales que servían a rey en todos los negocios de la división dice los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año siendo cada división de 24 mil en otras palabras David dividió su reino oigan bien en 12 yo pongo aquí todo el capítulo porque no tengo el tiempo para leerlo el reino debía estar eran 12 divisiones de 24 mil eran 12 jefes que entraban y salían una vez por mes el resultado 12 líderes por 12 meses y eran 24 mil en cada grupo eran 12 grupos en todos 144 mil poderosísimo eso quiere decir que tanto los sacerdotes como los príncipes de Israel estaban divididos en 24 una casualidad gobierno y sacerdocio amén ahora quiero hacer un repaso rapidito antes de la parte final de esto cada vez que en Israel había sacerdocio había gobierno y cuando se juntaban las dos varas había prosperidad y bendición en Israel Moisés Dios le dio a Moisés la vara que hizo tantos milagros la vara del gobierno y a Arón la vara que reverdeció la vara del sacerdocio los dos hermanos juntos eran las dos varas juntas en el tiempo de los jueces en tiempo de Josué mientras vivió Josué Josué era gobierno y Eliazar que vivía en ese tiempo era el sacerdote y entre los dos conquistaron a Canaán las dos varas juntas pasó el tiempo vino una generación que no conoció al Señor el tiempo de los jueces allí estaban los jueces no buscaban a Dios así el gobierno estaba desbandado y no había sacerdocio fue 300 años de ruinas porque no estaban juntas juntas las varas en tiempo de Samuel Samuel era juez tenía gobierno era sacerdote y era profeta así que tenía las dos varas él Saúl fue un fracaso porque Saúl no tenía sacerdocio era un tremendo líder pero sin sacerdocio no lo obedeció a Dios ustedes saben la historia de Saúl fracaso porque aunque Samuel lo quiso ayudar como sacerdote no se dejó ayudar vino David con David todo cambió David David aunque no tenía el título de sacerdote tenía el afecto en la casa de Dios él cambió el culto en Israel él cambió todo Dios lo usó para las disposiciones de David como dice la Biblia David tenía una tremenda relación con Natán que era profeta con Samuel aunque no lo perseguía se iba donde Samuel el tiempo de él fue de gloria porque tanto él como gobierno se llevaba bien con Sadoc el sumo sacerdote y también con Natán profeta había gloria en Israel después vino Salomón al principio Salomón heredó a Sadoc y estuvo con Sadoc y al principio le fue muy bien pero después se prostituyó cuando se apartó de Dios ya no había sacerdocio se hundió el gobierno de él cuando él muere se divide el reino en dos reinos en el norte Jeroboán hizo dos altares y prostituyó el sacerdocio y lo separó de 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 Jerusalén y escuchen bien por doscientos nueve años el reino del norte ningún rey le sirvió al señor eso significa que el gobierno la vara de gobierno estuvo divorciada del sacerdocio y aunque Dios mandó a Elías a Eliseo y muchos profetas nunca escucharon a Dios fue un fracaso hasta que Dios los llevó a las naciones los sacó de allí y los llevó a las naciones ahora vienen los hijos los hijos de David los hijos de David voy a hacerlo breve ustedes ustedes leen en la narración de las crónicas que es todo aquel dice y el hijo de David cualquiera de ellos decía hizo fue fiel como su siervo David a ese le iba bien pero hay algunos que se destacaron por ejemplo tenemos el ejemplo de Ezequías Ezequías que era de la casa de David hizo una reforma tremenda religiosa y volvió el pueblo a Dios prosperó ahí se juntaron las dos varas Josías hizo lo mismo juntó las dos varas hubo prosperidad en el tiempo que terminó la cautividad también Esdras y Sorobabel Esdras era gobernador era la vara de gobierno y Esdras era era representaba el sacerdocio Sorobabel gobierno Josué recuerden ustedes Josué era el sumo sacerdote cuando había gobierno y sacerdocio y las dos varas se juntaban había prosperidad y bendición en el nuevo testamento era lo mismo día de Pentecostés estaban juntos ministrando el Señor vino una explosión muchas almas fueron salvadas usted sigue leyendo en el libro de los hechos y va a ver que todo se hizo con oración capítulo en el capítulo estaba en el capítulo 10 estaba orando Pedro en la azotea y Cornelio estaba ministrando a la Señora allá y Dios los juntó a los dos y ahí comenzó el Evangelio a favor de los gentiles Pedro estaba preso en la cárcel pero la iglesia hacía oración sin censar por el capítulo 12 capítulo 13 estaban los los apóstoles maestros y profetas orando y ministrando al Señor y el Señor vino y dijo apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio cada vez que la iglesia tiene sacerdocio viene el poder de Dios viene la vara de su autoridad ahora ustedes están listos para que entremos a a la parte final de este de este de esto que estoy diciendo aquí escuchen esto es muy tierno con esto yo termino de la manera que el número 24 es rico en significado así será el cumplimiento profético del 2024 atención que esta es la parte final ahora Dios no va a hablar con ternura el año 2024 será un año glorioso en acontecimientos y cumplimiento profético que yo dije repita el año 2024 será un año glorioso en acontecimientos y cumplimiento profético el espíritu anuncia que excederá en gloria a todos los años anteriores que hemos vivido hasta ahora este año va a exceder a todos los años anteriores en mi visión profética puedo ver el corazón del padre y Dios me reveló su corazón y veo que él desea manifestar escuchen su buena voluntad como lo hizo en el anuncio de los pastores de Belén gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres ¿saben lo que es buena voluntad? cuando usted hace algo con agrado con satisfacción voluntariamente y Dios con gran satisfacción obrará a favor de su iglesia y de su propósito este año escuchen ahora que esto me enterneció a mí y las palabras que vienen ahora o sea desde ahora en adelante el señor dice escuche iglesia te lo voy a decir románticamente mi corazón está lleno de gracia y misericordia deseo bendecir y honrar a mis hijos como nunca antes mi buena voluntad en mi hijo Jesucristo se dispone a favor de mi pueblo dale un aplauso al señor óyelo bien mi corazón está lleno de gracia y misericordia deseo bendecir y honrar a mis hijos como nunca antes mi buena voluntad en mi hijo Jesucristo se dispone a favor de mi pueblo y ahora miren las preguntas de Dios ¿dónde está el pueblo que me anhela? ¿dónde están los santos que me buscan? ¿dónde están las ovejas que me reclaman y me necesitan? ¿dónde están los hijos que tienen hambre y sed del Padre? ¿dónde están los que aman la verdad celan la justicia y prefieren mi gloria más que los placeres temporales y mundanales ¿dónde están? pregunta Dios ¿dónde están los siervos que desean ver el reino de su Señor? ¿dónde se encuentran los que apetecen lo eterno y no se conforman con este siglo? ¿dónde están? pregunta el Padre ¿dónde moran los que cansados de los deseos y las vanidades y las vanidades ilusorias del mundo claman con desesperación por la manifestación de la gloria eterna los que no se sacian con nada material ni temporal sino que buscan lo celestial y lo perenne ¿dónde están? pregunta el Padre ¿dónde están? ¿saben por qué pregunta? escuchen responde antes que les respondan el Padre responde yo el Padre los llamo y salgo en vuestra búsqueda en el 2024 ¿dónde están? yo los voy a buscar y los voy a llamar en el 2024 escuchen pongan atención a cada palabra porque a mí me interneció esto nunca he profetizado algo tan tierno como esto llamo a todos los sedientos y les digo venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprad comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche dale aplauso Señor escuchen lo que dice el Padre grande y divino es mi deseo de bendecir a mi pueblo óiganlo bien grande y divino es mi deseo de bendecir a mi pueblo escuchen es más que un anhelo es una necesidad urgente y apremiante se me estremece en las entrañas dice el Padre tiembla mi corazón mi buena voluntad está servida como un banquete delicioso y suculento para vosotros venid y comed sin dinero y sin precio Aleluya Aleluya escucha en el 2024 no saborece la buena voluntad de Dios es más que un anhelo es un impulso glorioso le tiembla las entrañas de tanto amor como sucedió con Efraín que dice cuando menciona el nombre de Efraín me due se me revuelca las entrañas escuchen esto se ve que me conmovió cuando yo lo leí dije Señor está hablando yo o está hablando tú porque esto es muy poderoso miren lo que dice Dios escuchen estas son palabras mayores yo siento lo mismo en el 2024 que sentí cuando llamé a mi hijo y le dije después de su victoria en la cruz ven siéntate a mi diestra siento lo mismo que ese momento que placer fue volver a ver a mi hijo después de nuestra separación cuán grande fue mi placer al volverlo al volverlo a ver y sentirlo a mi lado cerca de mi de mi divino pecho en otras palabras lo mismo que yo sentí cuando le dije a mi hijo ven siéntate a mi diestra y como se sentó que yo lo sentí tan cerca es lo mismo que siento por vosotros en el 2024 estas palabras son demasiado sublimes para mi no las entiendo y miren lo que sigue diciendo dice Dios lo pueden comprender eso es lo que estoy sintiendo en mi hijo a favor de vosotros aprovechen el tiempo de vuestra visitación en el 2024 aprovechen el movimiento del agua la manifestación de la gracia divina y los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios aprovechemos que Dios quiere aprovechemos que Dios lo desea aprovechemos que Dios tiene urgencia de hacerlo Dios mío esto es demasiado y miren lo que dice Dios los reto y les digo prepárenme el camino en el 2024 y les aseguro por mi santidad como juré a David que se manifestará mi gloria y miles y miles verán o sea la verán porque mi boca lo ha hablado escuchen este es el año de mi sacerdocio y de mi gobierno me he propuesto en mi santo hijo juntar en el 2024 las dos varas la vara del sacerdocio y la vara del gobierno y de mi autoridad ¿saben lo que significa eso? que Dios va a intervenir para que tu sacerdocio sea tan agradable a Él que lo obligue a manifestar su autoridad a tu favor pero Dios no puede hacerlo si no si no nos disponemos wow los reto y les digo prepárenme el camino en el 2024 y les aseguro por mi santidad como juré a David que se manifestará mi gloria y miles y miles la verán porque mi boca lo ha hablado este es el año de mi sacerdocio y mi gobierno me he propuesto y mi santo hijo juntar en el 2024 las dos varas la vara del sacerdocio la vara de mi gobierno y la autoridad escuchen si me agradan con vuestro sacerdocio yo complacido obraré poderosamente con la vara de mi poder y dominio con vuestro sacerdocio escuchen con vuestro sacerdocio me preparan el camino y yo con mi autoridad y señorío paso para manifestar mi gloria y mi poder amén Dios no se le está prepárenme el camino con vuestro sacerdocio y yo pasaré con mi gloria haciendo milagros señales prodigios y voy a hacer temblar el reino de satanas y de los hombres escuchen Dios dice le quité mi autoridad y gobierno a Adán porque perdió su sacerdocio pero concedí a mi hijo Jesucristo toda autoridad y señorío en los cielos y en la tierra porque el me honró y complació perfectamente por medio de su vida sacerdotal por eso lo hice sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en el y por el los he hecho a vosotros reyes y sacerdoces para siempre en otras palabras la vida de Cristo fue una vida de sacerdocio la manera que honró a Dios y le sirvió a Dios y que hizo Dios después le dice ven siéntate a mi diestra y vamos a poner a nuestros enemigos por estrado de los pies gobierno escuchen bien dice Dios y con atención no hay gobierno y autoridad si el sacerdocio no es digno de mí oiganlo bien escuchen bien y con atención no hay gobierno y autoridad si el sacerdocio no es digno de mí el sacerdocio es lo que mueve mi corazón para que entonces se mueva mi mano todopoderosa a vuestro favor y a favor de mi propósito en otras palabras el sacerdocio mueve el corazón y se mueve entonces la mano de Dios para imponer su autoridad en la tierra si quieren mover mi mano para que yo obre con mi autoridad y poder a favor vuestro y de mi propósito entonces ejercen con santidad verdad e integridad vuestro sacerdocio quieren ver el poder y la autoridad de Dios manifestarse en nuestras vidas en la iglesia y en el mundo en Israel amados siempre ha sido con la adoración que nos hemos reconciliado con Dios en toda la historia del pueblo de Dios termino la vara del sacerdocio es la que mueve la vara del gobierno la vara de la autoridad y del poder voy a repetir la vara del sacerdocio es la que mueve la vara de la autoridad y el poder escuchen esto la autoridad no radica en nuestra posición y nombramiento sino en una vida semejante a la de Cristo lo voy a decir otra vez la autoridad no radica en nuestra posición soy anciano soy aposo soy profeta soy superintendente no, 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 no la autoridad no radica en nuestra posición o nombramiento sino en una vida semejante a la de Cristo en otras palabras tiene autoridad el que vive a Dios hay personas aquí en la iglesia que no son ministros en el sentido de ser unos ancianos pero son personas que tienen una autoridad espiritual porque pasan noches y días en la presencia de Dios y viven de tal manera que el diablo tiembla y Dios se acerca a ellos termino la autoridad no radica en nuestra posición o nombramiento sino en una vida semejante a la de Cristo el que vive conforme a Dios obrará conforme a Dios oigan bien oigan bien el que vive conforme a Dios obrará conforme a Dios en otra palabra va a tener poder como Dios la vida de Dios en nuestro sacerdocio es lo que hace manifiesta la autoridad de Dios en nuestra vida sin sacerdocio solo hay debilidad con sacerdocio habrá poder vida honra y autoridad darle un aplauso al Señor miren todo lo que dije pero Dios dice que este es el año del sacerdocio y del gobierno que es el 24 y eso cada vez que la vida era del 24 habla de sacerdocio y de gobierno y entre tantas maravillas que Dios nos dijo con todas las combinaciones numéricas Dios quiere resumir todo en eso porque todo lo dijo anteriormente que va a hacer depende de que haya un sacerdocio fiel Dios dijo cuando la casa de Lee le deshonró dijo y yo me suscitaré un sacerdote conforme a mi corazón eso es lo que Dios quiere hacer este año quiere hacer un sacerdocio conforme a su corazón para él mover su corazón como lo dijo a favor de nosotros dale un aplauso al Señor aleluya falta un minuto para que veamos el año de la buena voluntad de Jehová el año donde se juntan las dos varas aleluya dale un aplauso ponte en pie y aplaude al Señor recibamos el año aplaudiendo un minuto aplaudiendo a Dios un minuto dándole gloria ahí está la gloria ahí está la gloria ahí está la gloria ahí está la primicia 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 ahí está la ahí está la primicia miren para atrás el reloj miren el reloj miren todo el reloj Faltan segundos, faltan segundos, faltan segundos Y verán el año de la gloria de Dios El año del sacerdocio Ahí está, ahí está, aleluya 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 Amba Orrashacarababababab Aleluya ¿Saben ustedes? Desde agosto para acá Entramos en el año 30 Después ya cruzamos el Jordán El año del sacerdocio Y estamos terminando el libro El libro se va a llamar El Real Sacerdocio Y la Adoración Según Dios Está casi terminado Mientras yo corría Con las dos varas Dios me reveló algo Hugo no está aquí Pastor Hugo Él estuvo esta mañana en el culto Pero vive muy lejos en Long Island Me imagino que por eso no pudo venir Esta vara me la dio Un joven El hijo de Bernarda Él la preparó hace unos años Para que fuera la vara del poder De la autoridad Y con esta vara El pastor Hugo Anduvo Por muchos países del mundo Llevando la autoridad Pero el Señor me dijo Vamos a hacer una vara Más representativa Porque esto De las dos varas Me lo dijo Dios el viernes Y yo llamé a Hugo Tú tienes una vara por ahí Y me dijo Yo tengo una chiquita Pero vamos a hacer una Semejante a esa Escuchen Bonita así como esa Por muchos años El pastor Hugo Anduvo Con esto Viajando Bien extrañamente En cada avión Montaba eso No de verdad Haciendo El trabajo espiritual Y este año Dios lo mandó Al centro de la tierra Al norte Y a diferentes lugares Con la vara Llevando un altar A Jehová Y me dijo Dios Él En el lugar de Dios Y de nosotros Llevó las dos varas La llevó una Y ya la llevó la otra Ahora la llevaremos Las dos Juntas Son las gemelas De Dios Las gemelas De Dios Las gemelas De Dios Ay las gemelas De Dios Iglesia Sacerdocio Para que haya Gobierno Preparen el camino Con el sacerdocio Y manifestaré Mi gloria Y toda carne La verá Dijo el Señor Por eso Nos mandó A reparar Las grietas Para que no Hay impedimento Eso es sacerdocio Voy a orar Padre en el nombre Bendito de Jesucristo Ay Señor Jehová Que voy a decir En nombre de todos Y no gracias Gracias por esta palabra Como tú nos hablas Señor Esto no puede venir De hombre Alguno Es la revelación De las escrituras No Este lenguaje No es extraño Es el lenguaje Bíblico Es el lenguaje De tu corazón Conocemos este lenguaje Señor Perdónanos La iglesia Por veinte siglos Se ha divorciado Del sacerdocio Y ha prevalecido La carnalidad Y la humanidad Y por eso Nos ha faltado El poder Y hemos sido Avergonzados Delante de las naciones La primera iglesia Tenía sacerdocio Tenía gobierno Tenía autoridad El ministerio de Cristo Fue de sacerdocio Y de autoridad Y tú hiciste milagros Extraordinarios Y Satanás temblaba Así pasó en el tiempo De los apóstoles Después la iglesia Perdió su sacerdocio Y se prostituyó El sacerdocio Y caímos en religión Y en formalismo Religiosos Ay Señor Hasta el día de hoy Ahora tú abres A nuestros ojos Para ver que por toda La Biblia Cuando hubo Sacerdocio Tu corazón Se complacía Entonces venía La gloria tuya A favor de su pueblo Señor Y también De tu propósito Santo Gracias por todas Las cosas Que tú has anunciado Para el próximo año Señor Queremos vivir contigo Esas cosas Por eso Tú preguntaste ¿Dónde están? Y nosotros decimos Enos aquí Habla Que tus siervos Oyen Habla Que tus hijos Oyen Si preguntaste ¿Quiénes son esos? Que están dispuestos A dejarlo todo Por ti Aquí estamos Habla Que tus hijos Oyen Enos aquí Tómanos Como enteramente Tuyos Y usanos En tu servicio Tómanos Señor Y danos El sacerdocio De Cristo Para que tengamos La autoridad De Cristo En Cristo Ese sumo sacerdote Ese sumo sacerdote Pero ese rey De reyes Y el señor De señores Y en ese Junta Las dos varas Salmo 110 Juró Jehová Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote Para siempre De acuerdo Al orden De Melquisedec Y después Dice Que tu pueblo Se va a someter A ti En el día De tu poder Y le entrega El reino Hasta que todos Los enemigos Se han puesto Por estrado De sus pies Señor Dios Gracias por hablarnos Te damos el corazón Para que tu hagas Lo que tu te has propuesto Hoy Dejamos Nuestras actitudes Carnales En el altar Nuestras debilidades Nuestras torpezas Y nuestra dureza De corazón Altiveza Orgullo Arrogancia Todo lo que sea Un impedimento Hoy Señor Lo traemos Al altar Y te decimos Señor Señor Obra en nosotros Señor Queremos vivir En el Espíritu Señor Queremos vivir En el hombre nuevo Que nos diste En el corazón Nuevo que nos diste En el Espíritu Nuevo que nos diste Queremos ser Hombres y mujeres Espirituales Queremos ser Lo que tu quieres Que seamos En este tiempo Señor Si tu quieres No, no No te avergonzaremos Más Queremos honrarte Como nunca Enos aquí Dios Termina ya Con esto Por favor No lo haremos No lo haremos Con nuestra debilidad Lo haremos Con tu fortaleza No lo haremos Con nuestros recursos Lo haremos Con la gloria De Cristo Señor Danos Ese sacerdoce Y pongan nosotros La vara Del poder De Cristo Declaramos El dos mil Veinticuatro El año El año De la buena Voluntad Del Señor El año Del sacerdocio Y del gobierno De Dios Gracias por hablarnos Feliz año nuevo En la palabra De Dios Dale un aplauso Señor Suban los músicos Y cantores Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www. Elamanecer .org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga